Una buena miniatura es la clave para que tus videos tengan miles de vistas Lo creas o no, yo lo hice, y gracias a eso, mis videos ganaron miles de vistas Y de hecho, hasta la fecha lo siguen haciendo Y todo se reduce a estos 7 pasos Y poca gente sabe lo importante que es tener una buena miniatura Porque de nada sirve que nos esforcemos mucho con las ediciones Si no lo complementamos con una buena miniatura Y digo esto porque en el pasado cometí ese mismo error Y sé que hoy en día muchas personas lo siguen haciendo No quieren poner el mismo esfuerzo en las miniaturas De lo que ponen en sus ediciones Y es por eso que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear las mejores miniaturas Y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear las miniaturas Desde la aplicación de Fotoeditor Y yo elegí esta aplicación porque es muy completo Y aparte de que es gratis Pero no se preocupen que todo lo que van a aprender acá Les va a servir en todas las aplicaciones Ahora sí, va a estar de lleno y empecemos Paso número 1 Colores brillantes y llamativos Emplea colores brillantes y llamativos Que se destaquen en el feed de videos Los colores de alto contraste hacen que una miniatura sea mucho más visible y más atractiva Asegurate de que haya un contraste fuerte entre el fondo y los elementos del primer plano Como texto o figuras Y esto es para que la miniatura se pueda entender a primera vista Por ejemplo pueden usar un texto blanco sobre un fondo oscuro o viceversa Eso suele ser muy legible También es muy importante evitar usar colores demasiado diferentes en una sola miniatura Ya que eso puede resultar muy confuso y abrumador para el espectador Limítate a una combinación de tres o dos colores principales Ahora que ya saben acerca de los colores que debe tener una buena miniatura Ya podemos irnos al paso número 2 Fondo para la miniatura Un fondo con demasiados elementos puede distraer y dificultar la comprensión rápida del contenido de la miniatura Opta por fondos simples que permitan que los elementos principales como textos y personajes se destaquen mucho más Usar colores sólidos y uniformes puede hacer que la miniatura se vea mucho más profesional y más ordenada El tipo de fondo que se usa en YouTube es muy variado Los que yo sé que se usan más son de algún lugar en específico Ya sea de la vida real o de un juego Una captura de lo que sucede en el video Y por último imágenes de colores Y lo que yo uso normalmente es una imagen que tenga que ver con el video Pero lo que hago yo es aplicar un efecto de desenfoque Este efecto es especialmente útil cuando quieres destacar a una persona o algún objeto en específico Pero lo que sí tienen que hacer es utilizar fondos que sean relevantes para el tema del video Por ejemplo, para un video sobre tutoriales Una captura de la interfaz con el efecto de desenfoque puede ser apropiado Antes de irnos al siguiente paso les voy a mostrar rápidamente cómo se hace ese efecto Pero antes les voy a mostrar cómo se crea un proyecto y se agrega la imagen de fondo Una vez estando acá le damos a nueva imagen Y en tamaño le ponen en 1920x1080 Y le dan ok Ahora se deslizan hacia la derecha Entran en texto e imagen Y desde acá es en donde vamos a crear la miniatura Ahora para agregar las imágenes Le dan al icono de más Entran en el icono de imagen Entran nuevamente en el icono de imagen Y desde ahí agregan las imágenes que van a usar Y una vez que hayan agregado su imagen lo seleccionan Le dan a las tres rayitas Entran en efecto Ahora en ninguno Estando en efecto uno bajan hasta abajo Y eligen el efecto de desenfoque Y en radio lo van aumentando hasta que quede como a ustedes les gusta Yo lo voy a dejar más o menos ahí Y ahora que ya saben hacer el efecto de desenfoque Ya podemos irnos con el Paso número 3 La regla de los tercios La regla de los tercios Es una regla de cuatro líneas Que nos ayudará a poder medir Y saber en donde colocar Los elementos más importantes Ya sea una persona O un objeto en específico Y si se preguntan Pero en donde debo colocar mis imágenes Bueno siempre se deben colocar Encima de las líneas Por ejemplo si es la imagen de una persona Su rostro se debe colocar Justo encima de la línea Incluso los más grandes youtubers Usan esta regla Así que nosotros tampoco debemos quedarnos atrás Ah y las líneas Se los voy a dejar En la descripción Para que lo puedan descargar Y ahora que ya saben De las reglas de los tercios Vamos con el Paso número 4 Elementos de la miniatura Los elementos que se agregan A una miniatura Pueden ser La imagen de una persona Ya sea real O un avatar Algún objeto en específico Y los textos En el caso de que agreguen La imagen de una persona O de su avatar Es importante que tenga Una reacción en específico Y eso ya dependerá De lo que trate el video Así los espectadores Podrán identificar Y empatizar Con las emociones mostradas Y así generar Una conexión inmediata Como el primer ejemplo Lo voy a hacer con mi avatar Pero de todas formas Más adelante Lo haré con la imagen De una persona real Y una vez estando En la aplicación De fotoeditor Lo primero que tienen que hacer Es agregar La regla de los tercios Y ahora si ya podemos agregar La imagen de nuestro avatar O de una persona real Y si quieren usar un avatar Y no lo tienen En la descripción De este video Les voy a dejar Un tutorial De cómo crear Y animar Tu propio avatar Pero les recomiendo Que lo vean Al terminar de ver este video Y una vez que agreguen La imagen Es importante Seguir la regla De los tercios Como dije anteriormente Bueno yo lo voy a colocar En la parte derecha De la miniatura Y también le voy a agrandar A mi avatar Para que se pueda apreciar mejor Aparte Que esto también sirve Para rellenar Espacios vacíos Y yo creo que ahí Está perfecto Otra cosa que también Quiero agregar Es la imagen De una mano Y esto sería Para simular Que estoy apuntando algo Me di cuenta Que muchos creadores Hacen lo mismo Ya sea la imagen De una mano apuntando O una mano agarrando algo Y yo creo que ahí Quedó muy bien Y ahora voy a agregar La imagen de un objeto Y en este caso Será una caja misteriosa Así para generar Más curiosidad A la audiencia Pueden hacer lo mismo Agregando cualquier otro tipo De imagen Siempre y cuando Tenga que ver con el video Pero obviamente Tiene que ser algo Que llame mucho la atención Y también tienen que seguir La regla de los tercios Recuerden que esto Es muy importante Y yo creo que la imagen Ahí se ve muy bien Pueden ir agregando Más imágenes Siempre y cuando Tenga que ver con el video Yo por último Le voy a agregar Un destello Y este sería el destello Que voy a usar Obviamente No siempre es necesario Pero yo lo uso en plan Para darle más emoción A la miniatura Así que eso ya te dice Que no queda bien En todas las miniaturas Y una vez que lo hayan Posicionado bien Lo envían al fondo mismo Y también le voy a bajar La opacidad Para que no sea tan llamativo Y listo Ya tenemos Nuestra primera miniatura Y obviamente También pueden probar Diferentes fondos Por ejemplo Con este En el caso de que el video Se trate sobre minecraft O usar simplemente Una imagen de color Y ahora les quiero mostrar Otro ejemplo de miniatura Relacionado a minecraft Por ejemplo En esta miniatura El elemento que agregué Es un TNT Y el fondo Sería un cráter Como para simular La explosión del TNT Bueno También probé con otro fondo Y tampoco quedó Nada mal Y también probé Con la imagen De una persona real Y si van a usar La imagen de una persona real Intenten que la reacción Siempre sea algo exagerada Aunque las reacciones parezcan algo gracioso Casi siempre funcionan Pero acá Le siento la miniatura Un poco vacío Como si fuera Que le falta algo más Pero no se preocupen Que eso lo vamos a arreglar Con el Paso número 5 Letras en las miniaturas Incorporar texto En las miniaturas De tus videos Es una práctica común Y eficaz Para transmitir rápidamente El contenido del video Y captar la atención De los espectadores Y algunos consejos Que les puedo dar son Usar pocas palabras Que transmitan El mensaje principal del video Las frases cortas Y concisas Siempre funcionan mejor Ahora Hablemos del tamaño Y de la tipografía Utilicen fuentes grandes Y gruesas Para asegurar Que el texto sea elegible Incluso en tamaños pequeños Pueden usar varios tipos De fuentes En la misma miniatura Siempre y cuando Sean elegibles Por ejemplo el que yo uso más Es la que se llama Montserrat Y que también tiene sus variantes En diferentes tamaños Y también una que se llama Comica Axis Y esta es la tipografía Que usa MrBeast Y ahora les voy a enseñar Cómo se agregan los textos En la aplicación de Fotoditor Y una vez estando en la aplicación Le damos al icono de más Al icono de T Y es acá En donde vamos a escribir Y configurar las letras Una vez que escriban todo Le dan a propiedades Y el primero que vamos a configurar Es el contorno Yo a este lo voy a poner Al 60% Después bajan hasta abajo Y cambian la tipografía Que van a usar Y como les dije anteriormente La tipografía que voy a usar Es Montserrat Y para que el texto Haga un mejor contraste Con el fondo Le vamos a agregar Una sombra Y para eso vamos a irnos En efecto Entramos en sombra En distancia Lo puse 25 En ángulo Lo puse en 300 Y en difuminar En 50% Y listo Y por último Le damos en aplicar Y este sería El texto que agregue Lo único que hice acá Es duplicar el texto Y cambiarle de palabra Y de color Bueno con este fondo Yo creo que queda mucho mejor Y la verdad que ahora Con las letras Queda mucho más bonito Y más llamativo Y aparte de que también Llama mucho la atención Pero todavía siento Como si fuera que le falta algo Como por ejemplo Mejorar los colores De la miniatura Y agregarle un destello A mi personaje Y a los elementos De la miniatura Y eso lo vamos a hacer En el paso número 6 Colores y luces Una forma de hacer Que las miniaturas Sean más llamativas Es mejorando los colores Y agregando luces El primer ejemplo Lo voy a hacer Con esta miniatura Ahora seleccionamos Una imagen Y la primera imagen Que voy a editar Será el TNT Una vez que lo hayan seleccionado Le dan a las 3 rayitas Entran en color Y la exposición Será lo primero Que voy a mejorar Así que lo aumento un poco En brillo también Lo aumento un poco Lo mismo en contraste Y por último en saturación Y el brillo Lo voy a subir un poco más Acá les recomiendo Que ustedes vayan probando Hasta que quede Como realmente les gusta Porque también depende Mucho de los colores De la imagen Que están editando Y también lo voy a hacer Con mi avatar Y con la imagen de fondo Y así es como quedó Y sinceramente Ahora los colores Serán muchísimo mejor Y acá les dejo El antes Y el después Otra cosa que también Podemos hacer Para que las imágenes Resalten mucho más Es agregar Un destello de luz Otra vez voy a empezar Con la imagen del TNT Lo seleccionamos Le damos a las 3 rayitas Entramos en sombra En distancia Lo ponen en cero En ángulo también Y en difuminar Lo ponen al máximo Bueno casi al máximo Y por último Entran en color Y acá pueden elegir El color que ustedes quieran En mi caso Será color blanco Ahora sí La imagen del TNT Y de nuestro avatar Resaltan mucho más Otra cosa que también Podemos hacer Y que también queda muy bien Es agregar un contorno Y para eso Seleccionamos la imagen Le damos a las 3 rayitas Entramos en efecto Ahora en ninguno Entramos en marcos Y ahora entramos Y ahora entramos en contorno Primero vamos a cambiar El color Presionamos los 3 puntos De seguido Entramos en color Y elegimos el color blanco Le damos a ok Presionan los 3 puntos En grosor Lo aumentan O lo disminuyen Y listo Y este efecto También le voy a agregar A mi avatar Y este sería El resultado final Y la verdad que Esta miniatura Me gustó bastante Lo que sí le puedo cambiar Es la imagen de fondo Y quitar la mano De mi avatar Porque con la flecha Creo que es más que suficiente Y la verdad que ahora sí Estoy muy conforme Con cómo quedó la miniatura Y este sería Con la imagen De una persona real También hay otro estilo De miniatura Que se usa bastante Y es este Y para los que No entendieron muy bien De fondo se usa Una imagen De una escena Y esto se puede hacer Sacando captura De una parte del video Bueno también se podría hacer Descargando alguna imagen De Google Como lo hice yo Siempre y cuando La imagen esté relacionada Con el video Y después de agregar la imagen La agregamos A nuestro avatar También es importante Agregar una palabra Que llame la atención Algo así como yo lo hice Y también agregué una flecha Para indicar lo que pasa En el video Aunque acabé de quitar La mano de mi avatar Pero eso ya no importa Porque lo importante es Que ustedes sepan Cómo se hace este tipo de miniatura Cuando hayan hecho Toda la miniatura Les recomiendo Que guarden el proyecto Por si más adelante Quieren reeditar esa miniatura O reutilizar La propia miniatura Para hacer eso Le van a dar a los tres puntos Guardar todas las capas Le cambian el nombre Y por último Le dan en guardar Y ahora ya pueden guardar La miniatura Y para volver a usar la miniatura Le dan a los tres puntos Cargar capas Y acá eligen El proyecto que guardaron Paso número 7 Mantener el estilo No saben lo importante Que es mantener siempre El mismo estilo En las miniaturas Gracias a eso Las personas que ya Hayan pasado por el canal Van a reconocer Que son nuestros videos Por eso es muy importante Mantener siempre El mismo estilo Y esos serían Los pasos más importantes En una miniatura Y estas son algunas miniaturas Que hice con esta aplicación Y también en la descripción Les voy a dejar Materiales Para sus miniaturas Y ahora ya depende de ustedes Ir experimentando Con todo lo que les enseñe Mientras más lo hagan Mejorecerán sus miniaturas Y por todo lo que les enseñe Solo les pido Que dejen sus likes Y se suscriban Si no lo están Nos vemos en el próximo video Chau Chau